Por fin ha sido estrenada la Zack Snyder Justice League, trayendo al cine uno de los mejores villanos del mundo del cómic, el todopoderoso Darkseid. Pero el señor de Apocalypse trae consigo un arma, un concepto muy loco que implantó Jack Kirby en los cómics allá por los años 70, que podría ser usado como el arma definitiva para la dominación cósmica, la ecuación antivida. Así que si has visto la película pero no te ha quedado muy claro qué es esto de la ecuación antivida, quédate en este vídeo donde vamos a explicar en qué consiste y lo peligrosa que puede llegar a ser en manos de un personaje como Darkseid. Batman vs Superman introducía en su película la visión de un mundo posapocalíptico donde veíamos que Batman lideraba una resistencia que luchaba contra el ejército de parademonios de Darkseid, pero lo que resultaba más impactante contra el propio Superman. Superman, un Superman malévolo con un aire a villano, algo que recordaba mucho a la versión de Superman de la serie de cómics de Injustice. Este Superman regía con puño de hierro el planeta Tierra dominando como un tirano sobre toda la civilización. En el universo cinematográfico de DC se puede teorizar sobre que este Superman ha sucumbido a la ecuación antivida de Darkseid y gracias a esta nueva película de la Justice League donde hemos podido ver por fin la verdadera visión del plan que tenía pensado Snyder para este universo, se ha arrojado mucha más luz sobre este arco de lo que se ha llamado el mundo de pesadilla que nos muestra este futuro distópico en el que vemos a héroes y villanos forjando alianzas inesperadas para luchar contra un enemigo común. La muerte de Lois Lane provoca un cisma en Superman que Darkseid aprovecha para usar la ecuación antivida con él, detonando en este mundo de pesadilla. Así que ahí vamos, ¿qué es la ecuación antivida? Podemos definir la ecuación antivida como una fórmula matemática, capaz de acabar con el libre albedrío y haciéndole ver a todo aquel que la ve o la escucha que la vida carece de sentido más allá de subyugarse a la voluntad de Darkseid. Es decir, aquel que sucumbe a la ecuación antivida se convierte en un esclavo de Darkseid, un títere a sus órdenes y solo vive por y para cumplir su voluntad, hasta el punto de llegar a convertirse en una extensión del propio Darkseid, que puede llegar a usar el cuerpo, las habilidades o los poderes del afectado a placer. La ecuación de la antivida es la parte opuesta precisamente a la ecuación que creó la propia vida y funciona exactamente como lo que suena, como una ecuación, una fórmula matemática con diversos factores como la soledad, el miedo, la desesperación, la culpa... Esta ecuación, en manos de un personaje como Mr. Miracle, que la conocía, fue usada para el bien y para acabar con ciertos villanos, pero en manos de un ser como Darkseid, cuya motivación y su razón de ser es conquistar toda la realidad del universo, es un arma de dominación de posibilidades infinitas. Darkseid invirtió todos sus recursos y su poder para descubrir y encontrar esta ecuación y una vez descubrió que ésta se hallaba en la Tierra, intentó conquistarla a toda costa, teniendo que luchar contra los héroes de la Liga de la Justicia. Y es en este punto en el que nos deja el Ataques Night de Justice League. Una vez Steppenwolf ha sido derrotado, pero ha descubierto que la corrupción antivida reside en la Tierra, Darkseid ordena a su fiel visir de Sarp que prepare su armada para una invasión. Lo que nos muestran las escenas de pesadilla es una premonición, una brecha en el tiempo, en la que podemos ver adelantos de las consecuencias de esta invasión. Vemos la Tierra dominada por Darkseid, los héroes divididos, un Superman dominado por Darkseid tras haber sucumbido a la ecuación antivida tras la pérdida de su amada, ya que se dice que la única manera de resistirse a la ecuación antivida es precisamente controlar los sentimientos contrarios a la misma. Superman, al perder a Lois, queda vulnerable a estos sentimientos de pérdida, desesperación, soledad, culpa y una alianza de héroes y villanos entre los que se encuentran el Joker Deathstroke, teniendo que colaborar con su némesis Batman que lidera esta resistencia, en la que tenemos también a héroes como Mera, Cyborg o Flash. Promete ser un arco narrativo súper interesante para desarrollar en un futuro. Pero según el propio Zack Snyder, su carrera e implicación en el universo cinematográfico de DC termina aquí, con este clickhanger increíble y dejándonos con ganas de más. Así que solo queda esperar si finalmente es así o si tendremos una continuación de este Snyderverse y podremos seguir viendo cómo los héroes consiguen derrotar a Darkseid en este futuro distópico que nos ha presentado. Déjanos en comentarios qué te ha parecido la Zack Snyder Justice League y si te ha dejado con ganas de más, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para mucho más contenido como este, síguenos en Twitch donde hacemos directos prácticamente todos los días y te dejamos nuestras redes sociales y enlaces a otros vídeos del canal que podrían interesarte en las pantallas finales. Sin más, nos despedimos, yo soy Miebe, esto es Arkham Coffee and Comics y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.